Cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más, pero lo que quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más. Ay cariño, no hay cariño mi amor, ay cariño, no hay cariño mi amor, yo lo que quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más. Yo lo que quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más.